Hipermercado Leclerc Soria abre sus puertas este domingo 17 de diciembre de 10 de la mañana a 9 de la noche y te damos un 20% de descuento en electro, acumulable en tu tarjeta Leclerc Hipermercado Leclerc, donde la magia de la Navidad cuesta mucho menos En Castillejo de Robledo, restaurante venta de corpes, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano Todos los fines de semana hasta el mes de abril podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña Un cocido con más de 20 años de historia La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo, el templo del cocido ¿Ya conoces Zarpas? Nosotros ponemos en lugar agua caliente, champú y secador para que puedas lavar a tu mascota cómodamente Además disponemos de tienda especializada en piensos, accesorios, juguetes, snacks y chuches Ven a visitarnos y descubre la gran variedad de prendas para tu mascota de moda italiana Colaboramos con Soria Adopción y Redención Puedes traer los accesorios, mantas o piensos que tu mascota ya no utilice Zarpas, el paraíso de los perros en carretera de Logroño número 19 Imagine caer en un sueño profundo Los colchones Tempur se adaptan y amoldan al contorno de su cuerpo Para que descanse sin presión Y se despierte totalmente revitalizado Tempur, el descanso libre de presión Residencial Avenida Europa Una urbanización pensada por y para ti Equipada con 1500 metros cuadrados de zonas comunes Pista de pádel Mesa de ping-pong Piscina Zona de barbacoa y solarium Un lugar acogedor en el que disfrutar con tu familia y amigos Viviendas diseñadas con el máximo detalle para adaptarse a tus necesidades del día a día Un hogar a tu medida, en plena naturaleza y a un paso del centro Europea de viviendas, la casa que siempre imaginaste En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria Que podrás degustar entero o en cuña También de nuestras cremas de quesos Que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras Que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad Que producen unos elaborados dignos de esta comarca Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique Peluquería Gerevolución Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento Dale a tu pelo el trato que se merece Peluquería Gerevolución Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello Peluquería Gerevolución Especialistas en ti Bueno, entonces ya está listo Cuidado Por favor, así una vez Estou listo Sube Sube Durante Especialistas en ti Gracias por ver el video Una amplia asistencia ha llegado hasta el punto de nieve de Santa Inés para disfrutar del deporte de invierno aquí en Soria, después de una nevada que tuvimos hace tan solo unos días, condiciones óptimas para disfrutar de esta actividad deportiva en un puente de la Constitución Inmaculada que atraerá a numerosos visitantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imagino que después de toda la mañana lo que apetece es recuperar fuerzas. Bueno, nosotros es llegar y almorzar, después lo que toque y la nieve ya vendrá. Oye, ¿por qué es tan especial Santa Inés para vosotros? Bueno, lo tenemos cerca de casa, creemos que está a un paso de La Rioja, estamos a hora y pico, y bueno, pues porque la afluencia de gente tampoco es masiva, lo pasamos bien y bueno, a la hora de ir hacia casa nos hace pesado. Simplemente eso. Oye, Carlos, ¿quién lo disfruta más, los chavales ó vosotros? Cada uno a su manera, nosotros comiendo y bebiendo y aquí el personal pues tirándose por la nieve, pero bueno, esto al final es estar en familia y estar con amigos, es fenomenal, es algo muy chulo. Y cuéntame, ¿qué deportes practicáis cada uno? Pues nosotros levantamos vasos, sentamos en mesa y comemos poco más, porque con este tipo que jugamos en primera división, ¿tú qué quieres? No hacemos nada más, esto es así. Pues sí, hombre, hacemos senderismo, algo de bicicleta, pero bueno, sobre todo llegado a cierta edad ya que hay que cuidarse, que es importante comer y beber y poco más. No hacemos nada más, los hijos sí hacen de todo, pero nosotros no hacemos nada, hombre. Bueno, me imagino que también con el puente por delante serán muchos días los que también podéis aprovechar para venir. Correcto, vendremos y alternaremos pues nieve, playa y algo de descanso, ¿no? Que habrá que descansar también. Bueno, vacaciones. Exactamente, correcto, así es. Oye, Carlos, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Y a todos muchas gracias. A tiempo estáis, venga, cuando queráis. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y acaba de bajar por la pista Juan. Juan, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de dónde vienes tú? Yo soy de Soria Capital. De Soria Capital. Oye, ¿cómo está la pista? ¿En qué condiciones? Oye, la pista normal está bastante bien, lo único, la nieve virgen, pues que está un poco más, porque es principio de temporada, pero vamos, la pista está genial. Oye, ¿y por qué es tan especial esta pista, la de Santa Inés? Hombre, es la pista, la única que hay en Soria, ciertamente, pero vamos, aquí yo aprendí a esquiar, básicamente, aquí yo di mis primeros pasos con los esquís. ¿Con cuántos años? La primera vez que me puse unos esquís fue a los dos años y medio. Oye, qué precoz, ¿no? Un poco, pero bueno. ¿Y eso por qué? ¿Por tus padres, por amigos? Por mis padres, siempre, mi padre simplemente intentaba hacer cosas de la montaña, siempre, y como en Soria la nieve hay mucha, pues esquiar era un deporte primordial. Oye, Juan, ¿con quién has venido acompañado? Yo he venido con mi amigo Nacho y mis padres también, y sus padres, va a pasar el día aquí. Oye, Nacho, ven por aquí, a ver, si te puedes acercar, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿a ti por qué te gusta tanto esta pista? Bueno, pues principalmente porque es la única que tenemos aquí a mano en Soria, ¿no? Y ayuda mucho también, como le pasa a Juan, para aprender y luego irse a otras pistas de otros niveles. Sí, aunque debería de ser más grande la pista, tal vez, para los que ya saben y no pueden irse a otros sitios, ¿no? Imagino que, como soriano sabréis, que está también sopesando el poder ampliar esta pista dentro del plan Soria, algo que imagino que os gustaría y vendría muy bien. ¿Qué os parecería? ¿Cómo la ampliaríais? ¿Por qué zona? Pues en Urbión estaban planeando hace años hacer una pista, pero bueno, no sé tampoco por qué, pero no la hicieron. Y bueno, si la amplían muchísimo más cómodo para todos, ¿no? Oye, vosotros, ¿qué deporte practicáis dentro del esquí? Pues el slalom, que consiste, bueno, en bajar haciendo giros clavando los cantos del esquí a través de la pista y es una técnica muy rápida y cuesta aprenderla. Oye, ¿y es el único deporte de invierno que practicáis o hacéis alguno más, Juan? Básicamente, bueno, con la bici salimos también mucho, sea la época del año que sea. Así que también, aparte del esquí, pues es un deporte de todo el año la bici. Bueno, imagino que después de terminar habrá que aprovechar y comer, ¿no? No tenemos la idea de comer, nosotros aquí toda la mañana y luego ya, si eso, comemos algo. O sea, que vosotros a gastar todas las horas de luz posible y luego ya, si eso, comemos. Sí, es que la verdad es que teníamos el mono, esto es como fumar, teníamos unas ganas horribles todo el año esperando. Bueno, pues no os vamos a quitar más tiempo, que imagino que tendréis ganas de volver a subir, bajar y así todo el día. Sí, básicamente eso. Bueno, pues a los dos, muchas gracias y disfrutar del día. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 L.M. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!